Estamos acá en el hospital, bueno, se ha generado alguna complicación por la guardia, pero es por la cantidad de gente que viene que por ahí no es necesario. Queremos aclarar algunas situaciones con el doctor Fabián Mora, él es el director del hospital y recién veíamos, doctor, en los registros se han atendido en una semana más de 1.500 pacientes en el hospital, ¿es así? No, muchos más. Se han internado 1.421 adultos en 10 días, 57 pediátricos, o sea que atendido muchísimos más, sí, no, muchos más. Tenemos atenciones pediátricas 1.000, atenciones de adultos 892, más 1.400 internados, o sea... Esto hace que cualquier guardia si ingresan por el servicio de guardia se vea colapsado, ¿no? Sin duda alguna. Si bien todos no ingresan por la guardia, pero la gran mayoría. Y lo que hay que hacer hincapié en que no todos los pacientes que llegan a la guardia entran por el lugar donde entran todos los ambulatorios. De hecho, los códigos rojos no ingresan por ahí. Los pacientes realmente graves entran por atrás y son raqueados inmediatamente y atendidos inmediatamente son los que más tiempo consumen y la gente que está esperando en la guardia que llega en forma ambulatoria ni los ven a esos pacientes, ni se enteran que llegan esos pacientes. Entonces la gente a veces se pone nerviosa estando esperando en la guardia que ya fue raqueada y tiene a lo mejor una enfermedad leve que es un código verde que se puede atender por consultorio externo, esa persona tiene que seguir esperando que se resuelvan todas las urgencias, los códigos rojos o amarillos que ingresan por otra puerta. De hecho, lo que genera muchas veces conflicto es que hay una persona que lleva a lo mejor raqueada con un código verde y lleva dos, tres horas esperando y llega una persona con un código amarillo, con una enfermedad más grave y se ingresa y se le atiende inmediatamente, entonces la persona reacciona mal porque esperan que se lo atienda como por orden de llegada y no es así. La realidad de la emergencia es de acuerdo al código de atención que tenga. Si es rojo, si es amarillo, tienen prioridad y si es código verde, tienen que esperar que no haya ningún código rojo ni amarillo pendiente. Se hace un mal uso a veces de la guardia, todo el mundo acude al hospital en vez de ir a los centros de salud o ve realmente si es necesario para una asistencia o no. Muchas veces pasa eso, muchas veces creyendo que es mejor porque, qué sé yo, tengo tos de hace una semana y veo que no mejoro y me siento mal y ya veo lo primero que uno piensa o que piensa mucha gente, tengo algo grave, una neumonía, un COVID con neumonía bilateral, me voy al hospital que hay terapia, que hay tomógrafo y no es lo ideal porque si es un resfrío o una gripe, primero va a tardar mucho en ser asistido y segundo lo ideal hubiera sido que lo vean en su centro de salud cercano, dos minutos de su casa, lo mediquen y a lo mejor anda perfecto. Entonces a veces no es necesario venir a la guardia. Si el médico del centro de salud necesita hacer alguna derivación, ese paciente ya viene raqueado, ingresa por atrás, ni siquiera tiene que ser raqueado nuevamente. Entonces lo ideal es que usen los centros de salud como primera consulta. Y la gente es muy respetuosa muchas veces, ¿no? Sabemos de médicos que sufren agresiones, insultos, bueno, de hecho desmanes a veces en las guardias. Bueno, de hecho, ayer uno de los médicos que ha estado de guardia hoy me presentó la renuncia, él iba a hacer denuncia sobre una persona en particular que a él lo agredió, pero el problema es que perdemos a profesionales excelentes y que realmente no es fácil ahora encontrar a alguien para reemplazarlo con la experiencia de ese médico y lo único que había hecho era trabajar como loco. No lo habían visto porque había estado, se operaron siete urgencias, se atendieron diez accidentados y cuando el médico salió para llamar a un paciente de código verde le insultaron, le dijeron, recién salí, yo hace cinco horas y no te he visto. El paciente venía del quirófano. Realmente le pido a la gente que tenga respeto sobre los médicos porque nadie viene a la guardia a hacer las cosas mal y nadie, nadie del personal de salud viene a la guardia a descansar. No tienen tiempo de descansar. Al contrario. La situación económica lleva un poco, ¿no?, a que el hospital se vea saturado, las obras sociales, la mayoría cobran coseguro y la gente por ahí no está en condiciones. ¿Esto lo han notado? Porque, bueno, acá se atiende sin discriminar si tiene cobertura o no. Y sí, sí, tenemos problemas con las obras sociales. Sí, hay mucha gente que viene con obra social, mucha gente que viene con PAMI y vienen y buscan respuestas acá en el hospital que nosotros cuando no son urgencias lo primero que hacemos es tratar de derivarlo a su efector y cuando son urgencias le damos la asistencia después también le proponemos que vaya a terminar la asistencia una vez que ya pasó la urgencia que vaya a internarse con su efector. Muchas veces la gente no quiere ir y desea quedarse acá y bueno, la verdad que nosotros no le podemos negar la atención a nadie pero eso complica mucho más la atención al que no tiene absolutamente ninguna cobertura. Como director, como referente del hospital ¿qué le pediría a la gente? Teniendo en cuenta que ni siquiera han llegado los primeros fríos ni siquiera estamos en invierno y esto va a ser peor, ¿no? En primer lugar pedirle que por favor respeten al equipo de salud que gente que se lo merece y gente que viene y deja todo acá por la atención, es gente que tiene mucha vocación en segundo lugar que usen los centros de salud que la primer consulta la hagan en el centro de salud que busquen la respuesta cercana en su casa de su casa si no la encuentran los médicos lo van a derivar y realmente va a ser mucho más rápido la atención cuando viene derivado por algún médico del centro de salud entonces que usen por favor los centros de atención primaria para la salud y en casos de ser más graves ya van a ser derivados al hospital y mucho mejor referidos. Y si saben que vienen a la guardia bueno, tener paciencia porque bueno, es así, ¿no? Es un poco de empatía entre todos. Sin duda, sin duda por favor, empatía y respeto. Gracias. 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 Gracias.